Muy buenas a todos chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, me voy a contar el capítulo número 12, 12, perdón, de Mugen Immortal, en fin, el único capítulo que pasó, es básicamente, fue un combate super mega ultra hiper, asombroso, épico, entre, entre, ¿cómo se llamaba? Entre el Pelopincho y el viejo este que le corta el brazo Manji, que te gustaba como espada, su propio hueso, con lo cual no se acostumbra porque lo tiene todavía herido, al final acaba muriendo este, le corta el brazo, el Pelopincho se venga de que haya botado su rollo y ya, en fin, y el otro se despide, el Pelopincho se despide, dice, la próxima vez que nos veamos ya serán como rivales en el campo de batallas, lo cual está bien y a vez mal porque me hubiese gustado que estén seguidos juntos, en plan como super mega ultra liados, en fin, porque le dijo al otro de que su jefe no sé qué va a pasar una cosa y realmente cambió, en fin, capítulo número, ah sí, al final del capítulo, Rin, ya en la mierda, literalmente la mierda, está ahí tirada en el suelo, y alguien le da algo que beber, cuando despierta los ojos ve que es el, uno de los delitos ríos, y en plan de, ¡no! todos los campeones, no, y encima es el tipo que perdonó la vida una vez y dice, como volvamos a ver, te mato, ay, en fin, acto 12, la sangre final, Kashiwa, que se dirigía a Kaga, después de Kagehisa, puede ayudar a Kagehisa a donde había ido, entonces, Kashiwa, es quien se supone que Dedda, junto con Kagehisa, que es perseguido por Kokoro Karagata, se enfrentará a Kagehisa con un ser humano en el camino, vale, es el líder, creo que este es el líder de Itorrio, que no recuerdo que lo era, no me acuerdo ahora mismo, pero en fin, chau, un montón de salseo en el capítulo, yo se lo digo, es un montón, pero un montón de salseo, vale, vamos a montañas, wow, cuántas cosas, nada, ok, Itorrio, Rin, desesperada, todos los de Itorrio creo que son, eh, Manji peleando aquí, ok, eh, no, este no es la pros, es la, sí, es ella, es la, la, que aparecía en el capítulo 4 o 5, creo que es la pros, la pros, esa, no pienso decirlo por YouTube, es ella, la que se cortó el pelo al final del capítulo, porque todas, es verdad, ahora que pienso, porque todas se cortan el pelo, esta tenía el pelo largo, y después de la misión con Manji, se cortó el pelo, después, la, la rubia, que hace un capítulo, es el pelo largo, muere su, prometió a ser su futuro esposo, pum, bueno, futuro novia, esposo, pum, se corta el pelo, también se corta el cabello, se queda corto, Rin, faltas tú, bueno, hombre de ella, eh, es en Rines, se va a enfrentar, eh, Rin, está enfrentando a mí, a mí, está haciendo chistar, un sonreno, habla, habla, habla a Rin, así que yo te mataré, uh, Rin, Rin se va a tomar la hora, así que no está Manji, ahora sí que no está Manji, ella literalmente sabe que Manji no está, ni de lejos, así que le toca a ella enfrentarse, uh, alguien está viendo este, Mugen Inmortal, porque está genial, hubo buena crítica del que lo leí, lo leí yo, que por qué la gente no está viendo, porque es que se lo merecen, y eso es buen anime, de verdad, lo juro, tanto el estilo de combate, la sangre y todo, hasta la misma trama es muy buena, pero, no sé, la gente no está viendo, en fin, está genial, yo os lo digo, está muy bien ese anime, así que pues nada más, yo aquí lo dejo, Ale, hasta la próxima.